Querida mía, Nihan. No sabía que me extrañabas tanto. Mamá, ¿estás bien? Mamá está bien, Dafne. Está llorando porque nos extrañaba mucho. Me sentí muy mal al verte así. Lo siento tanto, Nihan. Me acostumbré. Estoy bien, no te preocupes. No quería reaccionar así. Eras la persona más vital que he conocido en mi vida. Aún soy así. Nada ha cambiado. Lo de mis piernas es triste, pero más triste fue haberte perdido a ti. Desearía tener el poder de retroceder el tiempo y no cometer ese error. Y así nunca haber renunciado a Mehmet. Nunca. No llores. Querida amiga.